Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Obreresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de lengua. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver el sonido R fuerte. Pon atención que empezamos. El sonido R fuerte se escribe unas veces con R y otras con doble R. Recordamos R fuerte con una R o dos R's. Por ejemplo, ramo, R fuerte con una R. Jarra, R fuerte con dos R's. Raqueta, R fuerte con una R. Y carretera, R fuerte con dos R's. Cabe decir que el sonido R fuerte solo se escribe con dos R's cuando va entre vocales. Repasamos, R fuerte con dos R's. Por ejemplo, perro. Tenemos R fuerte con dos R's porque se encuentra entre dos vocales. E, O. Sierra, R fuerte con dos R's porque se encuentra entre vocales. Burro, R fuerte con dos R's entre vocales. O guitarra, R fuerte con dos R's entre vocales. Muy sencillo, ¿no? Pues dicho esto, os voy a proponer una serie de ejercicios. El primero dice así. Lee y copia las palabras destacadas en grupos. Tenemos una postal y tenemos que clasificar las palabras destacadas en a principio de palabra, después de consonante, después de consonante y entre vocales. Raico es una R fuerte a principio de palabra. Torre, R fuerte entre vocales. Alrededores, R fuerte después de consonante. Arroz, R fuerte entre vocales. Rape, R fuerte a principio de palabra. Riquísimo, R fuerte a principio de palabra. Rocío, R fuerte a principio de palabra. Raico de nuevo, R fuerte a principio de palabra. Ferruz, R fuerte entre vocales. Israel, R fuerte después de consonante. Y hierro, R fuerte entre vocales. Una vez visto esto, vamos a hacer el segundo ejercicio, que dice así. Copia las palabras que contienen el sonido R fuerte. Espárrago, R fuerte. Enredadera, R fuerte. Rosa, R fuerte. Granizo, no tiene R fuerte. Lámpara, no tiene R fuerte. Ráfaga, sí tiene. Puerro, correcto. Rizo, correcto. Matorral, bien. Paraguas, no tiene R fuerte. Arena, no tiene R fuerte. Y terremoto, sí tiene R fuerte. Dicho esto, vamos a pasar al ejercicio número 3, que dice así. Escribe palabras con el sonido R fuerte. Tenemos las siguientes imágenes. Vamos a por ello. En primer lugar, gorra, ratón, jarra y reloj. Todas estas palabras se escriben con sonido R fuerte. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web, que te la dejo en la descripción. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bacalao.